A veces no te entiendo mami, quiero comprenderte baby, enamorarte mas de mi Dime como yo le puedo hacer, hacer, para que me logres comprender y no pierdas el control de ti misma A veces tu con tus peleas y pendejas no las puedo entender Y cuando mas quiero portarme bien, tu me provocas que me portes mal y te transformas en la diabla Mala, mala eres mujer, si, mala, mala quieres que yo me transforme en un diablo Quieres acabar con mi vida, y te transformas en la diabla Mala, mala eres mujer, si, mala, mala quieres que yo me transforme en un diablo Quieres acabar con mi vida, de mi eres adicta, tu cuerpo me envicia Me ataca con guerra, yo con mi malicia Soy esclavo de su vida Desnúdate, que haces que te quiero ver Se derrumba el cuarto, tiembla la pared Tú tienes un pacto y no es con los santos Es una diablo Desnúdate, que haces que te quiero ver Es un peligro andar con ella Tiene una llama de fuego que por dentro la quema Es atrevida y sensual, mi baby Te provoca al caminar y engaña, si Es un peligro andar con ella Tiene una llama de fuego que por dentro la quema Es atrevida y sensual, mi baby Te provoca al caminar y engaña, si Te habla, mala, mala, eres mujer, si Mala, mala, quieres que yo me transforme en un diablo Quieres acabar con mi vida Y te transformas en la diablo Mala, mala, eres mujer, si Mala, mala, quieres que yo me transforme en un diablo Quieres acabar con mi vida De la cama me amarras, mi camisa desgarra Me reta el machismo y me hablan malas palabras Se compra una pistola, pues si acaso me la voy Provoca a las amigas pa' que me tiren trambos Oh, 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 oh Al principio nada era así Oh, 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 oh Ahora todo cambia hacia mí Oh, 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 oh Vete, diabla, de aquí Oh, 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 oh Ya no quiero saber más de ti Es que tú abusas cuando Te transformas en la diabla Mala, mala, eres mujer, si Mala, mala, quieres que yo me transforme en un diablo Quieres acabar con mi vida Oh, 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 oh Y te transformas en la diabla Mala, mala, eres mujer, si Mala, mala, quieres que yo me transforme en un diablo Quieres acabar con mi vida Oh, 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 oh Es que yo me transforme en un diablo De nuevo campeando en el juego Y hay todo el ilor nativo Y hay todo el ilor nativo Mala, la mano record Envuelo el poderoso Relájate y cooperar